Bueno, pues vamos a por ello, querido José Mí. Las revistas los miércoles salen y parece que en buena parte de ellas, por no decir en su totalidad, se habla de lo que ha sido el fallecimiento. Hoy conocíamos hace unas horas el fallecimiento de Mila Siménez, después de un año de enfermedad, y bueno, lo ha hecho en su casa, que es la mejor manera. Sí, bueno, yo ya cuando vi que salía del hospital y que la llevaban para casa, pues dada la situación y las condiciones en las que aparecían las fotografías, pues me temí lo peor, ¿no? En ese sentido. Y bueno, pues nada, es la historia de una chica que era auxiliar de clínica en Sevilla, que luego, bueno, pues en Marbella conoce a mucha gente, luego tiene diferentes amoríos, diferentes amoríos, no sé si lo ha hecho luego la carrera, no tengo ni idea. Diferentes amoríos, diferentes cosas. En su vida fue una sucesión de gente con la que, bueno, se casó con Manolo Santana, eso se terminó, tuvo a su hija Alba, que es encantadora. Y lo que sí te puedo decir es que tuvo una vida llena de problemas con diferentes personas, ¿no? Con diferentes personas, con Encarna Sánchez, pues pasó de una amistad tremenda a un odio atroz. Y como todo eso, pues con todas las de Marbella, todas las de Marbella. Y bueno, pues yo no quiero extenderme más porque podría a lo mejor escribir un libro y no es momento de hacer esto, esto ya la historia lo juzgará, lo juzgará. Ella ha triunfado al final en televisión con ese programa en el que estaba. Y bueno, pues nada más, pues siempre es una pérdida una persona que fallece y punto. Bueno, pues si así lo recogen en lectura, semana, diez minutos y hay más. Hay que decir que todas estas revistas, incluida Lola, Lola, calcularon por horas lo que iba a suceder. Porque esta mañana cuando yo vi las revistas y hablaba con Madrid, con Rosa Belmonte, con la que hago el programa de Onda Cero, dije, pero vamos a ver si parece la última noticia y todavía no ha pasado nada. Y luego tres horas o cuatro más tarde, pues ya se había dado la noticia. O sea, que se ha adelantado un poco la revista sin decirlo. Recojer, efectivamente. Bueno, pues vamos a la revista Ola y a... Que es la única diferente, la portada. La revista Ola trae en portada a la princesa Leonor, a la princesa Asturias, que ya es de niña a mujer. Porque ya lleva tacones, ya lleva trajes, ya no de niña en absoluto, no tiene absolutamente nada que ver. Ya está ella colocada en otra situación. Nos han hecho caso, José Miguel. En otra situación, nos han hecho caso, exacto. Nos han hecho caso. Nos han hecho caso. Y entonces, bueno, pues viene un reportaje porque ella se va ahora a estudiar fuera y todo esto. Y entonces, bueno, pues ya tiene otra representatividad y otra cosa que es lo que... Está guapísima porque es guapísima. Está ideal, ideal, ideal de mona, ideal de guapa. Pues que la vaya muy bien en ese año en Escocia. No sé si estará un año más. Fenomenal todo esto, sí. Y bueno, pues viene... Pero la deseamos lo mejor. Lo mejor, por supuesto, claro. Y que llegue a ser reina de España y que lo haga estupendamente y que lo haga fenomenal. Claro. Que es para lo que ha sido... Que está siendo educada y preparada como lo ha sido su padre. Perfecto. Estás de acuerdo, ¿verdad? Estoy absolutamente... Bueno, luego viene ya otro tipo de gente como Beatriz Borromeo, Beatriz Borromeo, que es imagen de Dior. Y entonces esta señora que es imagen de Dior, ahora no se llama imagen, se llama embajadora. Es imagen de Dior y entonces esta niña lleva, esta que está casada con el hijo de la princesa Carolina de Monaco, lleva un traje de Dior que si algún día te apetece hacerte algo igual, no hace falta que vayas a Dior. Yo te traigo en el mismo tono la misma pasamanería, los mismos flecos de pasamanería, porque en una decoración de casa de mis padres eran los, perdón, de mis abuelos, eran los cubre radiadores. O sea, el cubre radiador, estaba la madera o el mármol encima y de ahí caía esa pasamanería y se encargaron tantos metros de pasamanería que yo tengo pasamanería de esta para dar y regalar. Y me ha hecho gracia, me ha hecho gracia el traje porque es lo mismo, es el mismo tono de Dorao, es el mismo tono exactamente igual digo, los radiadores de casa de los abuelos. De casa de los abuelos. Bueno, estos son siempre guapos, son siempre profesionales, estos les contratan y ella se interpreta de una diosa griega, da lo mismo porque para eso cobran y para eso lo cual es muy... Pues sí, pero lo cual es muy de agradecer porque con que se venda un par de trajes de estos y la gente por pensar voy a oler igual que Beatriz Borromeo compre un perfume de Dior, pues ya está solucionado el tema y ya está a esos niveles y a esas cosas, ¿no? Bueno, también Paulina, ¿no? Paulina Rubio, Paulina Rubio que ha cumplido 60 años, Paulina Rubio sale con un traje, todo lo contrario. Mira, el traje de Paulina es todo lo contrario a lo de Beatriz Borromeo, es horroroso, es como una especie de estor veneciano de un espectáculo de revista. De revista, no, no, de revista del Teatro Martín en Madrid en los años 60 y 70, cuando llegué a Madrid, igual, igual. Una cosa horrorosa, sale con su madre que parece muchísimo mayor ella que su madre, su madre Susana Dosamantes. Susana Dosamantes. Están las dos completamente con una cara, a Paulina se le ha quedado una cara de risa que luego no la tiene, porque fíjate que cuando yo conocí a Paulina en Ibiza, en Ibiza, la conocí con Colate, me la presentó Colate y dije, ay, qué poco te va a durar esta, luego fíjate, se casó, tuvo un hijo, tuvo un hijo y todo eso, pero terminó la cosa como el Rosario de la Aurora, totalmente como el Rosario de la Aurora, o sea que eso fue horrible. Ella la vi yo, que era una cosa tremenda, 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 en las fiestas con las que yo coincidía en Casa de Amigos Comunes. Y lo que le ha costado superar esta historia, porque... Sí, 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 es verdad. Luego también viene el cumpleaños de María Teresa Campos, mi querida María Teresa, que yo la felicité, porque ha sido durante 17 años, he trabajado con ella, le tengo mucho cariño, estamos muy separados físicamente, pero yo la llevo siempre en mi corazón. Ella sale en una fotografía donde está con su hija Carmen y con su nieta, que no es la mejor fotografía, a ella le ha crecido el pelo, lleva una melena como de 18, no sé si es que la peluquera le dijo que pareces farrafauted, y no eres farrafauted, eres María Teresa Campos, una persona con categoría y con todo esto, aunque... No le arresta absolutamente nada, pero ese pelo... No, 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 ese pelo no se puede tolerar, pero bueno, ella ha celebrado una cosa muy, muy íntima, muy íntima, sus 80, un almuerzo, un almuerzo de sus 80 años en la casa esa que se hizo, que fue causa de una separación o de un divorcio de una pareja suya, de Arechabaleta. Félix Arechabaleta le dijo, no te hagas esta casa ahí, María Teresa, no te hagas ahí esa casa, María Teresa, y María Teresa contrató a otro arquitecto y ahí se terminó la historia. Y quien te diga lo contrario, miente porque yo he sido testigo de todo eso, de toda esa historia en la vida de estas dos personas. Pues la está dando más de un disgusto, no solo la separación de Félix. Luego hay una cosa, hay una cosa, bueno, felicidades María Teresa, porque yo la sigo queriendo mucho, aunque no esté muchas veces de acuerdo con todo lo que se haga alrededor de ella, etc. Bueno, a mí lo que me parece maravilloso es que de repente tú te encuentres que aparece un hijo tuyo, ¿no? El caso de Carlos Baute. Y te dicen, papá, papá, y yo este niño no lo conozco, yo este niño no sé nada, yo a la madre del niño no tengo ni idea tampoco quién es, este niño no es mío, no es mío, no es mío, no es mío, no es mío. Pero luego vienen las circunstancias de la vida y entonces después de las circunstancias de la vida, él se casa, él tiene niños y de repente aparece, me imagino que ha seguido apareciendo, ha seguido apareciendo el niño y entonces es un clon, un clon, un clon. ¿Y cómo solucionamos el tema? Con exclusivas y con cosas, diciendo, ¡ay! 31 años después me he dado cuenta que eras hijo mío. Bueno, vamos a ver. ¿No es maravilloso? Bueno, bueno, es deprimente, es deprimente, vamos a ver. Por favor, atiendan esto porque es espectacular. Puedo decir que hubo unas nubes durante todo este tiempo y gracias a Dios ya esas nubes no existen, tenemos ya tiempo con la relación. No voy a contar más porque al final es algo muy privado, pero estamos muy felices, tanto él como yo y la familia. Es adorable, o sea, estamos felices. ¿Estáis recuperando el tiempo perdido? Es complicado, pero lo vamos a recuperar, claro que sí. Le escuchábamos. Le escuchábamos, 31 años después han hecho reclamaciones judiciales, han hecho reclamaciones, es una historia de estas, como te diría yo, como la del cordobés, ¿sabes? O sea, no hay ninguna duda, no hay ninguna duda, pero en un caso las circunstancias familiares no te permiten o te obligan a no reconocer bajo supuestas amenazas de como tal yo desaparezco y cosas de este tipo, ¿no? Y otro, en este caso, que de repente se ha dado cuenta 31 años después, 31 años que no se ha ocupado el hijo, 31 años que le han hecho la vida imposible a la madre del niño. Vamos a ver, por Dios, no se puede salir con esta cara dando esta explicación. Además, es que efectivamente el niño, bueno, ya el niño no, que son 31 años. Esto es impresentable de todo punto. Es un clon absoluto. Esto es impresentable, es igual. Es claro, es que es exactamente igual. Oye, Guillermo de Inglaterra cumple años con polémica, Josemi. Guillermo de Inglaterra. Sí, Guillermo de Inglaterra. ¿Qué le pasa a Guillermo de Inglaterra, compañeros? Ahí vemos, bueno, me imagino que todo lo ha acontecido con la recién sobrina de una sida que no la han conocido todavía. Entiendo que hay muchas idas y venidas. Mira, el príncipe Carlos. El príncipe Carlos, yo creo que ha actuado como tiene que actuar, no puede actuar de otra manera. O sea, lo que es intolerable es que el príncipe Harry y Meghan, antes de comunicarle a su abuela, que es la reina de Inglaterra, que él está ahí por ser nieto de la reina de Inglaterra e hijo de la reina, nieto de la reina, de repente este chico haya tenido el cuajo y el pensamiento de llamarle a su niña Lilibet y registrar el nombre Lili y Lilibet. O sea, ya como una marca. O sea, tenemos una niña que va a llegar con un pan debajo del brazo, pero por si acaso la familia no nos ampara como tiene que ampararnos o como debe ampararnos. Y con este montaje de América, esta señora que tendrá un contrato, no tendrá, pero eso se terminará acabando. Porque desde el punto en el que esto está así ahora, desde el momento en que deje de tener noticia, dejan de interesar o de que empiecen a aburrir, terminan aburriendo. A mí me parece que es impecable el príncipe Guillermo de Inglaterra y su mujer Caterina. Bueno, cómo está de estupenda. La reina. La reina. Están en las carreras de caballos de asco toda la familia. Maravillosa. Estupenda. Buena.